Ay amiga, si te cuento, dime, que mi novio me va a venir a buscar y de seguro tiene que ser un vehículo del año o un vehículo grande, una jipeta o un carro. Ay amiga, pero no me dejes porque yo tengo mucho rato aquí esperando contigo. No mi amor, nos vamos juntas, donde sea que yo vaya bastón. Ay Dios, ay pero eso... Hola chicas, ¿cómo están? ¿Y en eso que tú me vienes a buscar a mí? No me apresione nada, es un simple motor. Ay, ¿y tú no ves la clase de mujer que yo soy para yo montarme en un motor? Yo no me voy a montar en eso. Sí mi amor, pero lo acabas de comprar, mira, tan nuevecito. No me importa que esté nuevo, yo pensaba que tú ibas a venir en un carro o en una jipeta. Pero eso no importa, donde te puedas llevar un carro yo también te puedo llevar. Claro que no, yo no voy a andar aguantando brisa y sol en un motor. Pero nosotras ni cabemos ahí. Tú no sabes la vergüenza que tú me estás haciendo pasar delante de mi amiga. ¿Y las dos caben aquí? Claro que no, vete en tu motor, yo voy a esperar a alguien que venga a buscarme algo mejor. Yo prefiero andar a pie que montarme en esa porquería. Mi amor, pero este motor no tiene nada de malo, es un motor cualquiera. Oye, que no tiene nada de malo. Hola señorita. Hola. ¿Qué dices si damos una vuelta? Claro, por supuesto. ¿Vá a ver? No, pero tú no conoces a ese hombre. En lo que vino él, debiste haber venido tú. Y miren que viniste, se no me pasar vergüenza. Vámonos, amiga. Pero mi amor, espera. Espera. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Qué bueno, me alegro. ¿Dónde estabas? Por ahí, en la casa, tú sabes. Oye, quería preguntarte algo. Dime. ¿A ti no te ha pasado como que tú tienes tu pareja y ella solamente te quiere como por lo material, no por el amor que siente por ti? Me ha pasado a mí, sí. Sí, te pregunto eso porque yo acabo de ir a buscar a mi novia y ella me dejó plantado. Dice que porque la fui a buscar en este motor, pero el motor lo acabo de comprar y está nuevo. Por eso no tiene nada malo en el motor, porque dime, este motor está bonito. Incluso vino uno en un carro y se fue con ese, a mí me dejó plantado. ¿Y entonces? No, yo sé que algún día yo voy a encontrar la persona que yo me merezco en realidad, porque esta me salió interesada, aunque no todas son así. Ya tú sabes, yo tenía uno así y me hizo lo mismo también, que la madre le interesaba el dinero. Sabe, yo le daba todo a ella, tú me entiendes, lo que es de la casa y todo, ¿me entiendes? Le ayudaba con algo, le regalaba, ¿tú me entiendes? Sí, pero nada, no uno puede parar a eso, uno tiene que seguir trabajando, que algún día uno va a encontrar la persona indicada. Es mejor quedarse solo en la vida, ¿me entiendes? Así es. Pero las mujeres con todas interesadas. Pues nada hermano, gracias por tu opinión. Está bien. Hablamos, que pases una tarde. Amiga, así que nosotros necesitamos a una persona, digo, especialmente tú, que nos lleves para todos los lugares cuando lo necesitemos. Claro. Chicas, se me hizo muy extraño que ustedes no me conocen y aún así se montaron conmigo. Pero mira, yo me paré porque se me hizo muy bonita, mira, son muy bonitas las dos, pero más tú. Amiga. En verdad, eso no hay ningún problema con que nosotros no nos conocemos porque tú estás montado, que es lo primordial, y podemos salir a dar una vuelta por ahí cuando tú quieras. Sí, todo lo que tú quieras. Y una pregunta inquietante, ¿por casualidad tú tienes algún amigo que esté montado que tú creas que pueda estar conmigo porque estoy solita? Que raro, tú tan linda y sola. Sí. Mira, pensando en eso, sí, tengo un amigo. ¿Y está montado? Sí. Bueno. Prontamente te lo presentaré. Está bien, esperaré en eso porque necesito a alguien especialmente montado. No quiero personas que no hay motores ni a pie tampoco. Está bien. Pues, si tú quieres, vamos a dar una vuelta. Está bien. Vamos. Súbanse. Un momento. Muchas gracias por darnos esa vuelta tan linda que nos hiciste. ¿Dónde qué? Tú ves, amiga, sí que tú necesitas un hombre que te saque a pasear para todos los lugares. Yo te felicito por el hombre que eres hijo, de verdad, el mejor. Gracias, gracias, amiga. Mira, no te que. Y espero que mañana podamos dar otra vuelta. Mira, cuando tú quieras. Yo siempre estaré disponible para ti. Sí, amiga, pero ya tú vas a salir sola con él porque él está muy interesado en ti y yo no puedo estar en el medio todos los días. No, vamos a salir juntos. Además, me vas a presentar a tu amigo. Claro. Sí, eso lo llevaré pendiente. Claro, pendiente. No es mañana o nunca. Está bien. Está bien. Eh, ¿se me cuida? Gracias. Igual. Ay, amiga, pero verdaderamente que eres muy afortunada en tener un joven como ese. Ay, sí, gracias a Dios. Hola, chicas, ¿cómo están? Saludo, amigo. ¿Y qué tú haces aquí? Mi amor, pero no me desprecias de esa manera delante de tu amiga, como lo hiciste ahorita. Desprecio me hiciste tú a mí con la vergüenza que me hiciste pasar delante de ella. Ella que la tenía ilusionada que tú ibas a aparecer en un vehículo de alto prestigio para estas mujeres que lo merecen. Hablando sobre ese punto, quería decirte algo. Eh, yo compré este motor con mucho sacrificio para llevarte antes de ti, donde tú quieras, y tú me despreciaste delante de tu amiga. Es que yo no me voy a montar en esa porquería. Pero hasta yo lo hubiera hecho. Yo no voy a aguantar sol ni aguantar brisa para que se me quite mi maquillaje. Pero donde te puede llevar un vehículo, te puede llevar este motor también. No, yo no me voy a montar en eso. Si tú quieres, devuélvelo donde tú lo encontraste. No lo voy a devolver. Ya verás. Cuídese, amigo. Pero como son la gente, ¿qué te digo? Ay, Dios mío. Buen día, mis chicas. ¿Cómo están pasando conmigo? Muy bien. Muchas gracias por tratarnos así como nos has tratado. Repetidamente, sí. Mira, eso para mí no es nada. Yo siempre estoy a la disposición de ustedes. Oye, mía, hablando de todo un poco, ¿y el amigo tuyo que tú me vas a presentar a mí? Mira, resulta el caso que yo le dije que viniera ahora aquí. Sí, bueno, pues, que llegue si va a llegar. Ah, mira, ya llegó. Vamos, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hace él aquí? Eh, es el amigo mío. Oye, amiga. ¿Y qué tú haces aquí? Así es, yo soy su amigo. En todo este tiempo, nosotros lo que estuvimos fue el no prueba aquí. Para ver el tipo de persona que tú eras. Y resulta resaliente una interesada. Mira, él está aquí porque yo le dije que viniera a buscar su carro. ¿Qué? Este carro no es mío. Oye, amiga. ¿De qué tú estás hablando? ¿Cómo que ese carro no es tuyo? Así como lo oyes. Pero tú me habías dicho que ese carro era tuyo. Yo en ningún momento te dije que ese carro era mío. Simplemente te dije si querés dar una vuelta conmigo. Mira, el carro es mío. Eso es para que aprendas a querer a una persona por amor, no por lo que tiene. Ay, amiga, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero, mi amor, podemos solucionar las cosas. No, ya no hay tiempo. Sí, sí. Mira, te dejo para la que te lleve a buscar. Está tu motor completamente nuevo. Mi amor, vamos. Suéltame cuando yo hablo contigo. Pero perdónanos. No. Dios mío, amiga, ¿y por qué nosotras no pensamos antes de actuar? Tuvimos de pensar antes de actuar. Mediante el transcurso del tiempo, hemos podido notar que la gran mayoría de seres humanos, aparte de las mujeres e incluyendo los hombres, quieren y dan afectos a los demás, por conveniencia, por el dinero, por cómo se ven, por cómo se visten. Cuando el amor no lo compra el dinero, cuando el amor no lo compra un vehículo, mucho menos. En la gran mayoría de ocasiones existen también seres humanos que ponen a prueba a los demás, como hemos podido presenciar en este video, para ver y observar si esa persona nos conviene en la vida. Trata de no ser tú esa persona que hoy en día están poniendo a prueba. Y esfuérzate por estar con esa persona por amor, no por conveniencia ni por dinero. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!